La mañana de este domingo, se llevó a cabo la cuarta y última consulta del Proyecto Nación 2024-2030. Las sedes fueron el Parque de San Juan y en la calle 55 entre 10 y 16 del traccionamiento del parque. Ahí, los yucatecos, no necesariamente afines al Partido Morena, podían acercarse y emitir su opinión a través de cuatro boletas. Los tópicos a tratar eran la salud, educación, diversidad y las mujeres. Morena invitaba a la participación de los yucatecos para escuchar sus opiniones y generar cambios sin distinción en la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía.